Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa Hoy y hoy les voy a enseñar a preparar el sustituto de nata para las famosas gorditas de nata, ok? vamos a hacer como quien dice, nuestra nata casera ya que aquí en Estados Unidos la verdad es muy difícil encontrar la nata o la leche bronca para sacarle lo que es la nata, ok? bueno pues, para las personas que no sepan como hacer las gorditas de nata los invito a que visiten mi canal, en mi canal tengo un video de como hacer las gorditas de nata ok? bueno pues para eso vamos a necesitar simplemente estos 3 ingredientes y vamos a necesitar una lata de media crema de 225 mililitros ok? una taza de crema para batir y 6 cucharadas de mantequilla bueno pues lo primero que vamos a hacer es en una ollita vamos a agregar lo que es la mantequilla lo que vamos a hacer ahora es que simplemente vamos a esperar a que se disuelva por completo la mantequilla o se derrita por completo la mantequilla es lo que tenemos que estar esperando, ok? nada más a que se derrita por completo la mantequilla para seguir, ok? bueno pues voy a esperar a que se derrita y después continuamos pues bien, ya se derritió por completo lo que es la mantequilla ahora lo que voy a hacer es agregarle la taza de crema para batir también le voy a agregar lo que es la lata de media crema voy a mezclar más bien dicho bien y vamos a esperar a que hierva y espese por aproximadamente unos 4 minutos después de que hierva, ok? y después les muestro el resultado final pues bien, aún no hierve lo que es mi mezcla pero quería mostrarles que está muy líquida como pueden observar y vamos a esperar a que hierva y a que se empiece a espesar, ok? solamente recuerden que ya cuando empiece a espesar lo que tienen que hacer es estar moviendo o removiendo para que no se peguen ni se hagan grumos, ok? esto es solamente lo que les quería decir, ok? chequen la diferencia de ahorita muy líquida y más para adelante van a ver la diferencia, ok? pues bien, ya dejamos que hierviera lo que es la mezcla y la dejamos hervir por aproximadamente de 4 a 5 minutos vean se ve ya como se espesa pues bien, vamos a dejar que se enfríe y les voy a mostrar que ahorita se ve un poco se ve espesa pero se ve líquida, ok? pero cuando empiece lo que es que se enfría por completo ya va a agarrar una textura ya más espesa, ok? bueno pues vamos a esperar a que enfríe pues bien, quería mostrarles el resultado final la nata vean está un poco más espesa, no tan líquida aquí es la cazuela donde le hicimos pues bien, este ya es el resultado final de la nata casera ok? como ven, muy fácil de hacer y obviamente con 3 ingredientes súper fáciles de conseguir bueno pues para que hagan las gorditas de nata bueno, espero y les haya gustado esta receta los invito a que hagan la receta de las de la nata casera para que hagan sus gorditas de nata que realmente están riquísimas no se nota la diferencia de esta nata que hacemos a la nata original o la nata real que es con la leche bronca ok? bueno pues si te gustó el video te invito a que me regales un me gusta si tienes alguna duda deja un comentario y pues comparte con amigos y familiares nos vemos hasta el próximo video y gracias por ver mis videos adiós